Hola amor, ¿qué estás haciendo? ¿A qué hora vienes por mí? Te extraño Una güerita bien guapa Me dice que tranza Que hay que hacer mañana Yo creo que cogerente traigan muchachas Pa' toda mi plebada El moli en el agua Las pone muy bien Lama Hoy nos enfiestamos Y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas crey y se besan de lengua Igual les gusta la parrama De la uni están cansadas Y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y shop signotic y lavada Un fuerte, un sal, es rígida bien Otro pelo, como siempre bien Carna lo diga mamadas Que chambea mañana Que hay gales sin drama Sabe que hay con qué pedo Quién se me cuadra Si jalo la bala Sin sueño prevada Que hay que amanecer Lana Hoy nos enfiestamos Hoy nos enfiestamos Y ojalá que nunca se nos haga de mañana Las plebitas crey y se besan de lengua Igual les gusta la parrama De la uni están cansadas Y de fingir que se portan bien en casa Les gusta la desvelada Y shop signotic y lavada Y así suena la fuerza récida viejo Y va a seguir sonando A todas las babies Y pa' la habilillada Yo, yo Ey, ey ¡Mafia! ¡Mafia!